¿Tantos años? No te voy a preguntar cómo se sienta, porque yo te ve bien o bien. Gracias le doy a Dios, tengo 85 años y me siento bien. ¿Cuánto pasa? 85. Y me siento mejor que nada. Ah, pues ven acá. No. Yo tengo 83. Tú no estás muy adelantada de mí. ¡Guau! Yo soy la cuanachera de la orquesta mía. Y con ella siempre puedo, padre y te alegría. ¡Voy, voy, voy, voy! Yo camino a mi cantar, a mi manera. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Esa es la cuanachera de la orquesta mía. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Y mírame en mi cantara, miren tu alegría, con la tribu que me acompaña en melodía. Y mírame en mi cantara, miren tu alegría, con la tribu que me acompaña en melodía. Miren tu alegría, con la tribu que me acompaña en melodía. Miren tu alegría, sentencia espadona, miren tu alegría, con la tribu que me acompaña en melodía. Miren tu alegría, con la tribu que me acompaña miren tu alegría, con la tribu que me acompaña en melodía. La guarachera de mi orquesta Ay, pero que ven conmigo, papi Ahora que la ruta empieza Sí, señor, siempre seré La guarachera de mi orquesta Ay, soy la que tengo la llave Soy la que alegra la fiesta Sí, señor, siempre seré La guarachera de mi orquesta Ay, pero que vengan para que baile con mi orquesta Tú ves que mi ruta es buena Ay, pero que rico que vuelven que seré Decida en la ruta buena La guarachera de mi orquesta Ay, pero que me la gritara La guarachera de mi orquesta Ay, yo te voy a poner a dancer La guarachera de mi orquesta Para que vengas a bailar La guarachera de mi orquesta Mira, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy La guarachera de mi orquesta La que te pone a bailar La que te pone a bailar La guarachera de mi orquesta Ay, la guarachera, señores La guarachera de mi orquesta Ay, yo soy, 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 La Guarachera de mi Orquesta fue de Colombia, Nueva York La Guarachera de mi Orquesta fue con mucho pique y candela La Guarachera de mi Orquesta ¡Ay que la Quintana está puesera! La Guarachera de mi Orquesta y a mi letra caridad La Guarachera de mi Orquesta No me fijo esta fiesta señores Y yo soy, yo soy, yo soy La buena tierra Eso, un aplauso con ganas, a ver Que se sienta Que le estoy calentando la tarima a Jerry Rivera, eh Y yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Y yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Y yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Y yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Y yo soy, yo soy, yo soy Y yo soy, yo soy, yo soy Y yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Y yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Y yo soy, yo soy, yo soy Y yo soy, yo soy, yo soy Y yo soy, yo soy Y yo soy, yo soy, yo soy Y 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 yo soy Y yo soy Y yo soy Y yo soy, yo soy Y 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 yo soy, yo soy Y 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 yo soy